Mi función acá en la institución es darle el aprovechamiento a los desechos que produce la finca de Guanano. También le damos aprovechamiento a todos los desechos que produce la institución. Todo eso lo convertimos nosotros en materia orgánica, que nos viene a beneficiar en gran parte a la finca nuestra, para mejorar nosotros nuestros suelos. Yo tengo acá desde el año 1999 que llegué, que ha sido para mí mi segunda casa. Y tratamos cada día de hacer las cosas mejor, para un bien y bienestar de la institución, del medio ambiente y de todo lo que aquí elaboramos. Y de aquí me llevo muchos, muchos, muchos y gratos recuerdos. Los grandes profesores que tuve, las grandes enseñanzas que me dieron, me llevo a la universidad en el corazón. Siempre viviré agradecido y siempre la recordaré.